Yo tenía 19 años en ese entonces, en ese momento mataron a mi papá. Resulta que la memoria es para contar, ¿sí? Es el rescate de la palabra de las víctimas, la verdad de ustedes, ustedes tienen la verdad de lo que pasó, ¿sí? Si eso no se recoge, todo queda... Yo no pude salir de la cocina porque me ataron con un arco, entonces ya yo sentí... Eso fue un cosa de segundito, según hemos dicho, tres minutitos, lo tumbaron al suelo, según cuenta mi papá, lo cogieron de los pies, lo tumbaron al suelo, le dispararon y se volaron. Esta vez venciendo en honor también a las víctimas y para que con todo este proceso podamos salir adelante y perdonemos a los que tanto daño nos han hecho. Y entonces llegaron el club para las cuatro de la octava y se llevaron a mis otros dos hermanos, amarrados, abriendo el ganado. Mis hermanos le dijeron, cuando iban así volteando a un morro, le dijeron, mamá, nos lleva la plata, no nos vaya a dejar matar, no nos vaya a dejar matar. ¿Por qué empeñarnos en recordar? Porque la historia no puede estar solo en los corazones de los sobrevivientes. Tenemos historias todavía sin contarse y sueños que están esperando renacer. Yo pude estar alrededor de unos tres o cuatro años, no encerrada porque me tocó seguir rebuscándome la papa, como se dice, para los hijos, pero sí con muchas cosas guardadas. Yo iba, a mí me mencionaban del asunto de la muerte y lo único era llorar. Después de una pesadilla de un ser ausente, porque se están rompiendo los diques del silencio y la historia oficial de la barbarie, ya no puede contener tanto dolor olvidado por lustros de indolencia. Lo dejaron herido, él duró dos horas, se desarmbró en el suelo y bueno, cosas que Dios no quiso. El niño siempre murió a los ocho días y ya quedamos contando la historia del niño que está en el cielo. Yo prendo esta vela en honor a todas las víctimas y a todos los que hemos sido desplazados, a todos los que han tenido familiares víctimas, para que encuentren la paz y el alivio. Y muchas veces dicen que nosotros somos malos, porque sabemos la vida delante solos, porque supimos, no nos dejamos abatir de nadie, ya hay tantos comentarios y tantas cosas. No nos pasó más nada, pero gracias a Dios, gracias a mi Dios. Yo enciendo esta vela en honor a las víctimas que han quedado en la oscuridad, o sea, en la impunidad, para que algún día sus nombres salgan a la claridad y a la luz. Cuando la gente empieza a contar las historias, llora mucho, pero después tiene un nivel de sanación tal, que es un destino, es con una fortaleza grande para decir, esto fue injusto y yo no quiero que esto le pase a ningún ser humano. Yo enciendo esta vela en honor a nuestros seres queridos, para que ellos sepan que los llevamos muy presentes en nuestros recuerdos. Nos quedan demasiadas lágrimas todavía, que no pudieron salir de las pupilas, o tuvimos que llorar a escondidas, porque fue delito hasta llorar a los nuestros. Yo enciendo esta vela por todo lo que hay aquí, para que algún día puedan dejar atrás el dolor. Este proyecto de memoria creo que también ha dado mucha visibilización a la organización y ha integrado mucho también a los diferentes tipos de víctimas que hay en el municipio. Porque la memoria, pese a todo, es lo que nos queda y no quiere dejar olvidados a sus muertos. No más, ni una más, nunca más, otro que nos hiciera, es posible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!